Valentino Rossi, un palmarés de Órdago aquí en Asen. Muchos recuerdos, grandes carreras, estarás encantado de volver aquí a este circuito cada año. Y también cuéntanos acerca de estas noticias de que vas a tener un equipo en MotoGP con Ducati en 2022. Sí, la verdad es que Asen es un lugar fantástico, es un circuito que yo creo que casi todos los pilotos disfrutan porque es la verdad que un circuito mítico, está en el calendario desde hace mucho tiempo y además el trazado es fantástico también. Ahora lo han modificado un poquito, pero aún así mantiene inalterado el circuito del antiguo Asen y pilotar aquí es siempre un tremendo placer. Así que desde luego, sí, también es oficial que para el año que viene VR46 tendrá un equipo en MotoGP y estamos todos muy contentos y muy orgullosos por este proyecto que comenzó hace 10 años. Con la Academia de los Pilotos y con el equipo en Moto3, Moto2, así que tengo grandes profesionales que están trabajando en este proyecto y todo el mundo está de lo más emocionado. Vamos a utilizar la moto Ducati y estamos muy contentos con ello. Es una moto italiana con pilotos italianos y el equipo tendrá su sede en Tabulla, Italia, y eso es positivo y creo que vamos a disfrutar mucho. Valentino, dijiste hace un tiempo que llegaría la decisión acerca de tu futuro antes de la pausa de vacaciones o durante ellas. ¿Has llegado ya a una conclusión y si no es el caso, es una opción el que pilotes en tu propio equipo de MotoGP el año que viene? Aún no he decidido acerca del futuro porque creo que voy a pensar más en profundidad sobre esto durante las vacaciones. También tengo que hablar con Yamaha y con el equipo. En cualquier caso, nosotros queremos tratar de cosechar mejores resultados y tener una mejor actuación. El comienzo de la temporada hasta ahora dista de ser fantástico. Así que será muy difícil bajo este punto de vista que pueda continuar compitiendo el año que viene. A ver, siempre me van tratando de empujar a que pilote yo con el equipo VR46 el año que viene, pero por el momento considero que va a ser muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a hablar.